ser de los primeros en disfrutar del honor 50 vamos con la intro y comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote noticias sobre el honor 50 un equipo que trae un panel de 6 como 57 pulgadas con tecnología o led una tasa de refresco de 120 hertz y a partir del 4 de noviembre hoy es 5 de noviembre cuando estoy subiendo este vídeo hemos accedido a la página de honor misma que te voy a dejar aquí abajo el enlace en la descripción y en los comentarios donde tienes que registrarte y te vas a llevar una increíble sorpresa aquí estamos navegando en esta página donde prácticamente nos está mostrando algunas de las características de este dispositivo como te comenté un panel de 657 pulgadas con una tasa de refresco de 120 hertz un sistema operativo android 11 con la capa del fabricante magic y hay 4.2 incluye los servicios de google que por si me andabas preguntando este equipo si viene con los servicios de la granje en su interior late un procesador snapdragon 7 78g con tecnología 5g listo para para estas redes con una arquitectura de 5 nanómetros este equipo lo vamos a encontrar en 4 en 4 colores lo llamativo de este equipo es los sensores las cámaras incluye un sensor principal de 108 megapíxeles un sensor ultra gran angular de 120 grados de 8 megapíxeles un sensor dedicado a la fotografía macro de 2 megapíxeles un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles con este equipo podrás grabar hasta 4k a 30 cuadros por segundo a 1080 a 30 y 60 cuadros por segundo la cámara de selfies la cámara frontal es de 32 megapíxeles con la cual pues podrás tener fotografías amplias y podrás grabar hasta 1080 a 30 cuadros por segundo este equipo viene con un puerto de carga usb tipo c un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla acelerómetro giroscopio sensor de proximidad y brújula la batería viene con una batería de 4300 miliamperios con un adaptador de carga rápida de 66 watts en donde el fabricante pues nos asegura que en 20 minutos podemos llegar al 70 por ciento y al 100% puedes llegar podemos llegar en 45 minutos el adaptador de carga como te menciona aquí en la página viene un adaptador súper súper cargado súper char de 66 watts esa es la potencia que le da y que con ella podremos lograr que en 45 minutos lleguemos al 100% en el interior como te comenté viene en snapdragon 7 78 viene listo para las redes wifi 6 redes 5g podrás hacer pagos ya que viene con la tecnología nfc y bueno vamos a registrarnos te voy a mostrar cómo es este proceso vamos a darle aquí y inmediatamente pues nos va a llevar a esta página donde vamos a tener que poner nuestro correo electrónico puedes poner tu correo electrónico de la granje o de tu empresa de tu negocio de tu personal el que quieras aquí lo vamos a poner en este espacio en blanco vamos a colocar nuestro correo electrónico inmediatamente pues nos va a aparecer una ventana o un mensaje de que ya estamos pues suscritos al boletín y podemos ser de los primeros que podemos disfrutar de este equipo del honor 50 bueno pues esta es la preventa donde pues prácticamente viene estos regalos viene un cupón de mil pesos válido para el honor 50 unos audífonos tienes la posibilidad de pagarlo a meses si es que así lo prefieres con tarjetas participantes una vez que ya te registraste no te puedes volver a registrar te sale la carita naranja así que te conviene registrarte en la esta preventa solo va a estar unos días y este vídeo pues es prácticamente para anunciarte esta noticia de que te conviene registrarte ser de los primeros en disfrutar un el honor 50 esta preventa es exclusiva se va a llevar al cabo del 4 al 10 de noviembre así que tienes que ser si quieres ser de los primeros en el país en tener en tus manos el honor 50 simplemente regístrate en el sitio de honor y ordénalo cuanto antes espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos a la próxima